Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste ese color de tu pelo porque Empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Así que perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una hada envenenada aquí en mi pecho Y el mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y una vergüenza o fiel motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo mami Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo No supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy no trago en este mar de tu abandono Y ni yo me perdono y te amo Soy un idiota, soy un idiota, que te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, que te perdí Se lo están enviando a su esposo A su esposo Al novio ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? No tiene novio Tiene novio